¡Au! 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 ¡Dios! ¡Vamos! ¡Vijo! ¡Yahoo! 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 ¡Ay! ¡Qué diablos! Corta por intenso, japonés, signo de pregunta Los signos de preguntas me dan miedo en los japoneses porque son niveles raros Nadie se lo ha pasado Vengo a darle aquí a todos la bienvenida a la segunda ronda del día de hoy Llevamos 112 niveles 17 Marios, vas para allá como siempre Para mis suscriptores, denles un super like te debemos llegar a 500 likes Bueno que nos vamos, nivel de un español Castle Madness, lava wave racing Habilidad e individual A ver... Ok, fue... Mal idea bajar de golpe The Gatoplay, a ver, ¿cuánto está el récord? Dos minutos y medio Bueno, tres minutos que era, casi Ok, ahora sí Vamos a sobrar el cariño Ok Ok Vámonos Pam, pam Ok Murió ese nivel Baja, 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 baja Baja, 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 baja Ok, vida No me había dado vuelta No me había dado vuelta Perfecto No me había dado vuelta Para, no me había dado vuelta No, no te bahía Deciré No mi 뭔가 Porque limite No me había dado cuenta No me había dado cuenta No me había dado cuenta Eso no me había dado cuenta Creo que no me había dado Python Pero demek Su court la cantidad ántas No se enfrente No me había dado cuenta Pero mal que no hay desafío de monedas, si no sería terrible esta cosa. Vámonos. Vamos a activar eso rápido. ¡Viva vida! ¡Ah, si me caigo! Vámonos. Vámonos. Bajamos. Conhecha. Izquierda. Paciencia, paciencia, Mark. Ok, ahí está el final. Ok, ocurrió ese nivel. ¡No! Puede ser que no iba a subir tanto al lado porque no se veía. Puede estar distraída. Me puse a leer el chat. No. 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 gg vamos por el nivel 114 17 mariotes big adventure silverware contrarreloj mecanismos llega a la meta portando un trampolín a ver me choqué pero ganar nivel superado 000 gg 20 marios que suerte vamos con ese nivel 115 let's go contrarreloj individual 40 segundos japonés que la suerte nos acompañe amigos a ver ok son de los precisos y el pueblo tenia que saltar jajaja no ok dios ¡Suscríbete! ¡Uh! ¿Qué fue este nivel? ¡Dios! ¡22 Marios! ¡Y avanzamos! ¡Qué loco! ¿Y el número 16? ¡22 Mario Tess! Competitivo, habilidad... Vámonos que nos vamos ... ... ... ... ... ... ... Gracias por ver el video. 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 Ahora sí, nivel superado. Bueno, nuevo récord. Let's go. Nivel 117. Let's go. 20, ¿qué es Marios? 620, corto pero intenso. Hay que conseguir matar 620 bombas exactos. What? Let's go. ¡Ah! ¡Gracias! 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 ¡Dios mío! ¡Qué nivel de relleno! ¡Dios mío! Si, vamos con el nivel 118 26 Mario Clásico autoavance japonés A ver, autoavance Con cuidado Movimiento de camarita ¡Digi! Y el nivel se rompe así, se rompe así Así, 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 así Nivel roto Nivel número 119 26 Mario ¡Gracias! ¡Streme of approval! ¡Gorda para el intenso! ¡Veor! ¡Oh! ¿Todo que es de? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Torioso! ¡Asel Lichtestpoint!? Jaca loin ¡Hijo de sumada, guys! ¡Oh no! Ok, 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 ok. No pensé que iba a ser, iba a ser así, eso. ¡Auch! Ok, hacia la derecha está más difícil que hacia abajo. ¡Ajá! ¡No se subió, no se subió! ¡Ajá! ¡Let's go! La vida para Mark. Y otra vida para Mark. Terminado con 25 Marios. ¡Buen nivel! Si no fuera por la parte del gol. ¡Let's go! ¡Es un calor terrible! ¡Vamos con el nivel 120! ¡Veinticinco Marios! ¡Vámonos que nos vamos! ¡30 clásicos contra los japoneses! Lo aseguro que sea un speedrun de 30 segundos. A ver... ¡Uy! ¿En serio? ¡Ay! ¡Dios! ¡Qué frío! ¡Mucha velocidad! 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 ¡Veinticinco Mariotes! ¡Excelente! ¡Vamos por el nivel 121! ¡Veinticinco Marios! ¡Vamos a que nos vamos! ¡Feliz año nuevo 2021! Pero si estamos en 2022, contra el loco artístico Llegó a superarcaso a este nivel Ojo, te olvidas de gratis No arreglamos ¡Feliz año 2021 entonces! Dime que he ganado ¿No tienes checkpoint? Ah, me tranquilices un poco Me pone nervioso a la vez ¡Casi no me avanzo! ¡Ahhh! ¡Todo en el final! 5, 4, 5, 5, 5, 5, 5, 5 Y nivel superado Let's go, a la primera 28 Marios Excelente Vamos, avanzamos con el nivel 122 28 Marios Que la suerte nos acompañe Koopas Revenge, mecanismo individual Llega a la meta con Mario de Fuego A ver No entiendo Oh Sale de ahí, esponja Corre, 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 corre No Sobrevivimos Dios mío Exactamente esta moneda Ahora sí, rápido Uy, abajo había moneditas Uff, uff Ay, vale la pena Es una vida Es una vida Bueno, ya no puedo volver Oh Eh, la flor de fuego Eh, la flor de fuego Amigo Te voy a buscarla, ¿no? Esa es la respuesta No Muy mal jugado Muy mal jugado En serio En serio Vale Un poco más Es un robo, loco Ahora sí Gracias Era un robo, loco Era un robo no más 26 Marios Nivel 123 26 Marios Vámonos 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 Abonés contra el reloj Individual A recuperar Marios Por favor Mark Recupera El robo, la espirra Está preciso Cuidado El robo está Un 29.9 Oh no Ahí llegó Ok Ay, qué diablos Está difícil Está difícil La tontera Dale, dale, dale Mark No Oh no Oh no Oh 10 segundos 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0 23 Marios Sí que dolió este nivel, loco, nos quitó muchas vidas Nivel 124, 23 Marios, avanzamos King Koopa Trap Hecho por 2, Spooky OUCH Cresta Sale ahí Vámonos, puerta Vámonos, puerta Vámonos, puerta Vámonos, puerta Vámonos, puerta Tudoría Buena vida Vení tú Bueno, ya no te reventé Fala, ya no te reventé Ahí que ver, se me threw de golpe ¡Fuera! 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 ¡Nos vemos! ¡Vamos! ¡Vamonos! Ese no era el verdadero enemigo final El enemigo final está hacia la derecha ¡Uy! ¡Fuck! ¡Pasilito! ¡Vamonos! ¡Uy! ¡Nivel superado! ¡26 mariotes! ¡Let's go! ¡Buen nivel y GG! ¡Vamos a tener una buena racha el día de hoy! ¡Me gusta! ¡Me gusta! ¡Me gusta! ¡Me dio un nuevo récord! ¡Sí! ¡Era largo el nivel! ¡Va por ese de 125! ¡Let's go! ¡26 marios! ¡Corto por intenso! ¡Japonés! ¡Signo de pregunta! Los signos de pregunta me dan miedo en los japoneses porque son niveles raros ¡Vamos! ¡Oh no! ¡Oh no! ¡Oh no! ¡Oh no! ¡No me va a dar ninguna vida! ¡Oh no! ¡No me va a dar un poquito más a la izquierda! ¡Oh no! ¡Oh no! ¡Ay qué estúpido es el nivel! ¡Dios mío! ¡No me va a dar un poquito más a la izquierda! ¡Classical habilidad Mewtwo! ¡Puerta número uno! ¡Puerta número dos! Puerta Izquierda Me la fue Que buena suerte Solo una vida Pero un nivel superado Oh no Toda la suerte de tomar los combinos correctos Nivel 127 18 varios Dale penúltimo nivel del día de hoy Corre, corre, corre Clásico contra el reloj A correr, se ha dicho 100 segundos ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos a ver! ¡Vamos! Madre mía, ya, a ver Casi no llegó ¡Uy, casi llorando! Y el superado, 19 marios GG Último nivel del día de hoy Nivel 128, 19 marios Vámonos que nos vamos From Braum Ok, otro counterlock Último nivel del día de hoy Vámonos que nos vamos ¡Horre! ¡Uh! ¡Ah, pero si salta! ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? ¿Quedó justo entre medio el enemigo, cierto? ¿En serio? ¡Buenas! Let's go 19 mariotes Y con esto Finalizamos El desafío del día de hoy Un pequeño nivel bonus Que lo arruiné bastante al final Pues terminamos con 128 niveles 19 marios Procedemos a guardar la partida Excelente Y amigos a todos Un gran GG Muchas gracias por acompañarme el día de hoy Espero que se lo han pasado muy bien Nos fue bastante bien aquí Con el desafiote Curioso Llegamos bastante lejos Así que como siempre Para mis suscriptores Y aún hasta acá Que bailes ese dedote Tratemos de llegar a 500 likes Como siempre Y amigos míos Si es primera vez que ves Eres nuevo Y llegaste hasta acá Es por algo Así que suscríbete Si te quedas hasta el final Es por algo Ya camino a los 100.000 subs Falta bastante Pero poco a poco avanzamos Muchas gracias por acompañarme el día de hoy Espero que se lo han pasado muy bien Nos vemos mañana con un nuevo videito Y eso Se va a cuidar Adiós